Escucha, Señor, mi oración Considera mi pensamiento Atiende a la voz de mi clamor Mi rey y mi Dios Porque a ti oraré Oirás mi voz de mañana Oh Dios, de mañana me presentaré Ante ti esperaré Escucha, Señor, mi oración Considera mi pensamiento Atiende a la voz de mi clamor Mi rey y mi Dios Porque a ti oraré Oirás mi voz de mañana Oh Dios, de mañana me presentaré Ante ti esperaré Escucha, Señor, mi oración Considera mi pensamiento Paciente a la voz de mi clamor Mi rey y mi Dios Oirás mi voz de mañana Oh Dios, de mañana me presentaré Ante ti esperaré Oh Dios, de mañana me presentaré Ante ti esperaré Gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya Gracias a Dios Por cada uno de ustedes Esta es una hermosa oportunidad Es un privilegio Es un privilegio para mí Estar de nuevo saludándoles Es una bendición No cabe duda que Dios es grande Y misericordioso Y en todo momento Podemos confiar en Él Orar a Él Y tener la paz La tranquilidad Que el mundo no tiene Hermanos de Tlaquepaque Es un gusto Un privilegio estar aquí con ustedes Y vamos a iniciar nuestra transmisión Gracias por los que han estado puntuales Y me ganaron algunos Pero aquí estamos Gracias a Dios Y vamos a iniciar con un saludo De parte de mi amada esposa Malika Y les quiero saludar Aquí está con ustedes Dios les bendiga Hola a todos Soy Malika Moreno Esposa de Abel Moreno Gracias por visitarnos aquí en Dallas, Texas Un día visitaré Tlaquepaque Dios les bendiga Pues este Hace Unos meses ya Hemos estado impactados Con la noticia del coronavirus Saludos a Raúl Galina Que está con nosotros Pastor allá en Florida Claudia A Shelly A Shelly Y muchos más Hemos sido impactados Tremendamente por Este Acontecimiento De De Que ha abarcado al mundo entero Y no tenemos duda De que Es una calamidad De A proporción Bíblica Esto nos ha Constreñido Esto nos ha sacudido Algunos Su fe Ha estado Tambaleante A causa de esta Situación Y yo agradezco Mucho a Claudia Por Haber expresado Su deseo De Juntarnos Juntarnos Como en los viejos tiempos Para escuchar Palabra del Señor Para mi fue un privilegio Una experiencia Maravillosa En las muchas experiencias Que he tenido Desde que yo Recibí a Cristo Como mi Salvador A través de mi vida He aprendido A confiar en el Señor Y esta experiencia En Tlaquepaque Para mi fue Preciosa Y Y Ha marcado mi vida Completamente Y la vida de muchos de ustedes También Por eso Cuando Claudia viene Y me hace esta invitación Ya sabe Como soy De emotivo Y pues Es Es difícil Contener Las lágrimas Lo único que queremos Es Darle gloria al Señor Lo único que queremos Es Reconocerle Como nuestro Soberano Dios Y declarar Que Él Está bajo Control De nuestras Vidas Y del mundo Entero Por eso es que Tenemos que Agarrarnos De la palabra De Dios Que es nuestro Sustén Bienvenidos Todos los que están Aquí con nosotros Wow Me estoy sorprendiendo Que hay un buen grupo Siempre Siempre Es difícil Para muchos Poder Unirnos En el Sincronizarnos Con el tiempo Porque algunos Están en Estados Unidos Como Claudia Está en Arizona Como Claudia está en Arizona Chelly está en Georgia Nosotros estamos aquí en Texas Y algunos más en California Pero todos los que están en México Con Guadalajara En Tlaquepaque Muchos saludos Les enviamos En el amor Del Señor Y Esperamos que Este tiempo Sea Un tiempo De reflexión De Que podamos Agarrarnos De la palabra De Dios Fortalecernos En el Señor Y darle gloria A Dios En todo La primera Impresión Que yo tuve Esta semana Cuando El país Estados Unidos Se empezó A sacudir Empezó A ver Los números Multiplicarse Y multiplicarse Más De las infecciones Saliendo De mi trabajo Yo Yo sentí Vi Dios me mostró Lo pequeño Que somos Lo pequeño Que es Nuestro tiempo Aquí en la tierra Y lo grandioso Que es La eternidad Parece que fue ayer Cuando Dios Cuando Dios Creó Los cielos Y la tierra Todo estaba Desordenado Y el dio Su palabra Y trajo Orden A este universo Parece que fue ayer Parece que fue ayer Que Adán y Eva Estaban gozándose En ese huerto Del Edén Parece que fue ayer Que el pecado Entró Y vino a Destruir La vida La vida cotidiana Del hombre Todo aquello Hermoso Que Dios Había creado Todo aquello Perfecto Que Dios Había hecho A raíz del pecado Se vino En decadencia Parece que fue ayer Que Abraham Escuchó la voz De Dios Noé Perdón Primero El diluvio Se vino Arrepentimiento Vino Una búsqueda De Dios Y Dios Dio la promesa De aquel Arco iris Hermoso Parece que fue ayer Cuando Dios Le dijo a Abraham Sal de tu tierra Apártate del pecado Vuelve A tu creador Parece que fue ayer Los reyes Como David Y Salomón Que buscaron a Dios Que honraron a Dios Que levantaron un templo Salomón Al Señor Fue ahí donde Dios Hizo un pacto Con el hombre Parece que fue ayer Que Jesús Vino Y habitó Entre nosotros Y dio su vida En sacrificio Por nuestros pecados Parece que fue ayer Que resucitó Y se levantó Al tercer día Parece que fue ayer Que la iglesia Surgió Y se extendió Por todo el mundo Porque Jesús Nos dio El mandato De ir y predicar A todas las naciones Sobre el reino De Dios Y esto es Lo que ahora Estamos viviendo Una Un pedacito Un pedacito De la eternidad Cuando yo salí Del trabajo Y empecé Y empecé A ver Todo aquello Que parecía Que fue ayer Solamente Pero muchos años Han pasado Y no es nada No es nada Con lo que se compara A la eternidad Las últimas Números Ya casi son O más A lo mejor Eso fue anoche A lo mejor Esta mañana Son más Los números 300 mil Han sido infectados En todo el mundo Por este virus Más de 13 mil Muertos Aquí en Estados Unidos Tenemos 13 mil Infectados Como 300 Casi 350 Muertos En Texas Tenemos 300 Infectados Ya 5 muertos California Hay 1500 Infectados Y 26 Muertos Nueva York Hay 10 mil Infectados Y 60 Muertos Es un Desastre Es algo Muy triste Y Mucha gente Se pregunta Donde está Dios Pero tenemos Que ir A la palabra De Dios Tenemos que Buscar De Él Y Él tiene Siempre La respuesta Para nosotros Dios Primeramente Tenemos que Saber Él es Supremo Y Él Es exacto Él nunca Se equivoca Y tenemos Que entender Esto Claramente Dice Salmo 33 Versículo 11 El consejo De Jehová Permanecerá Para siempre La palabra De Dios Es infalible Es nuestra Es nuestra Es nuestro Fundamento Es donde Nosotros Levantamos Nuestra vida Fundamentamos Nuestra casa Nuestro hogar La palabra De Dios Nunca Falla Es precisa Y va Y va a permanecer Para siempre Los pensamientos De su corazón Por todas Las generaciones Y esta es la oportunidad Que tenemos De proclamar En tiempos Difíciles Que Dios Es el mismo Hoy Ayer Y por los siglos Lo primero Que necesitamos Hacer Es No dejar La palabra No dejemos No nos apartemos De la palabra Entendamos Que Dios Tiene un plan Y si nosotros Buscamos en su palabra Nosotros vamos A encontrar Ese plan Y vamos A llevarlo A cabo Nos vamos A unir A la labor De Dios No ser un estorbo Para la obra De Dios Sino ser Apoyo A la obra De Dios Hebreos Capítulo 3 Si quieren Buscarlo Pero yo aquí Les voy a leer De todas maneras Mirad hermanos Hebreos 3 3 12 Al 14 Mirad hermanos Que no haya En ninguno De vosotros Corazón malo De incredulidad Para apartarse Del Dios Vivo Desgraciadamente En muchas De estas ocasiones Cuando encontramos Situaciones Inexplicables Y cuando empezamos A dudar De Dios De su palabra De su soberanía Mucha gente Se aparta De la palabra De Dios Y aquí nos previene El Señor Y dice En su palabra Hermanos No haya En ninguno De vosotros Corazón malo De incredulidad La incredulidad Es mala La incredulidad Nos aparta Del Señor Y su palabra Nos exhorta Dice Antes Exhortamos Unos a otros Cada día Entre tanto Que se dice Hoy Para que ninguno De vosotros Endurezca Se endurezca Por el engaño Del pecado Porque somos Hechos Participantes De Cristo Con tal Que retengamos Firme Hasta el fin Nuestra confianza Del principio Y así es que Hermanos El primer paso Lo primero que Necesitamos hacer Como hijos de Dios Dios nos ha traído A este mundo Y nos ha dado Su palabra Para ser luz Para ser luz Y bendición Hay mucha tristeza Hay mucha Depresión La gente No tiene a Dios Imagínate Si nosotros Tenemos al Señor A veces Nos sacudimos Cuando vemos Estas condiciones Imagínate Aquel que no tiene A Cristo Que no tiene Dios Que no tiene esperanza Vamos a hacer El soporte Que ellos Necesitan Gracias Juana Ramírez Dios les bendiga La familia De Nuestro hermano Raúl González Y toda la familia González Dios les bendiga Les amamos mucho Necesitamos Ser el apoyo La luz Que el mundo Necesita En estos tiempos Necesitamos Los hijos de Dios Estar fuertes En la palabra Declarando Que Dios Es Dios Y nunca cambiará ¿Cuántos recuerdan Hermano Daniel Era su canto Favorito Dios es Dios Y para siempre Lo será Amén Que hermosos recuerdos Que hermosos recuerdos Hace unos días Dios me permitió ir A Nuevo México A Nuevo México Allá está nuestro hermano Enrique Mendoza Que tocaba la guitarra En el grupo De la Tierra Cometida Fuimos a visitarlo Teníamos años Que queríamos Visitarle Él fue Mi hermano Desde los 17 años Que nos conocimos Y Dios Nos usó Y Dios Lo usó Él de bendición En el grupo Y por años Él me decía Ven a Nuevo México Ven a Nuevo Dios Dios nos permitió Este mes Ir Hace unas semanas Y estar con él Pero no solo eso Dios nos bendijo Al poder Visitar A nuestro hermano Esteban Sifos Esteban Sifos Fue un pionero Del Evangelio En México Y él fundó Los cafés De Jesús Pues el más conocido Que fue La casa de él Y tuvimos un tiempo Hermoso Glorioso En oración Recordando Aquellos tiempos Hermosos De los Cafés De Jesús En la Ciudad de México Y bueno Dios es bueno Dios es grande Y nos da Ese privilegio Ese gozo Pero aún Nos Nos requieran A los hijos de Dios Que con su palabra Apoyemos A los débiles A los que no le conocen Así es que yo te Yo te animo Yo te exhorto A que te agarres De la palabra de Dios Estos días A que levantes Al que está Caído Al que está Sin Dios Sin esperanza Es una oportunidad Hermanos Tremenda Que Dios Está Abriendo Para que el Evangelio Prospere Explote Y venga un avivamiento A esta tierra A este mundo Que tanto lo necesita Estados Unidos Está en una gran decadencia En lo En lo Que es lo espiritual México Todas las naciones ¿Verdad? Necesitamos El Señor Y Dios Y Dios Nos ha dado A nosotros Su palabra Por eso Es que Necesitamos Pegarnos A él Este versículo Este pasaje De segunda De crónicas 714 Lo estamos viendo Ver esta empresa En internet Gente lo está Poniendo Porque Nos recuerda Nos recuerda Dice Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Es mi nombre Invocado Y oraren Y buscaren Mi rostro Y se convirtieren De sus malos Caminos Entonces Yo iré Desde los cielos Y perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra Que hermosa Promesa Que hermosa Promesa Entonces Invitemos A la gente Al mundo entero Hay gente Que ha conocido De Cristo Pero lo han Rechazado Se han desviado Del camino Por eso Necesitamos Humillarnos Al Señor Y buscarle En oración Buscar su rostro Convertirnos De nuestros Malos caminos A veces Tropezamos A veces Nuestra fe Se debilita Pero Dios Nos levanta Dios nos saca Cuando nosotros Recordamos Que Él Quiere hacer Un pacto Que Él ha hecho Un pacto Con nosotros Pero a veces Nosotros pisoteamos Ese pacto A veces Nosotros nos olvidamos Nos distraemos Hay gente Que no conoce Lo que es El pacto De Dios Con el hombre Y necesitamos Compartirlo Este pasaje Es muy conocido Y es muy bonito Y lo estudiamos Y lo estudiamos Y decimos Ay Nuestra tierra Necesitamos Volvernos A Dios Pero cuando Vemos el contexto De este pasaje Tú te podrás Dar cuenta Que Dios Hizo un pacto Con Salomón Este pasaje Habla De cuando Si ustedes Recuerdan David El gran guerrero El gran adorador David Aquel que Señor Lo sacó De allá Pastoreando Las ovejas Fue un gran Guerrero del Señor Fue un gran Siervo del Señor David Y Dios Lo levantó Y hasta Lo hizo rey Y es una historia Muy conmovedora Muy preciosa Pero algo Que vemos En la palabra Es que Él quería Adorar al Señor Y estableció Un ministerio De adoración De 24 horas Y Y su deseo De su corazón Era levantarle Un templo Al Señor Pero Dios Dijo No Tú no vas A hacerlo Tú no puedes Tú derramaste Mucha sangre Hay cosas En nuestra vida En nuestro Suministerio En nuestras Experiencias Con Dios Que Que podemos Hacer Y hay cosas Que no podemos Hacer Pero lo que Podemos hacer Debemos hacerlo Con diligencia Con amor Con entrega Y Dios Nos va a respaldar Dios Respaldó a David De muchas Maneras Así como Te ha respaldado A ti Así como Me ha respaldado A mí En muchas Maneras Pero hay cosas Edificar el templo Que era el sueño De su padre David Y vemos en la historia Como aquí en crónica Se relata Que Salomón Se Se hizo Y se deshizo Por levantar Ese templo En una En una gran En una gran Y cuando Dios Vio Su esfuerzo Cuando Dios Vio Aquella Dedicación ¿Verdad? Entrega Cuando nos Entregamos a Dios No nos importa El costo No nos importa El tiempo No nos importa Si estamos Ocupados O no Hacemos espacio Para servir a Dios Es glorioso Así Salomón Se dedicó A levantar Ese templo Y cuando Terminó Y lo Lo consagró Entonces Dios Dijo Ah Ya estás listo Ahora voy a hacer Un pacto Contigo Y Dios hizo Este pacto Y Y este es parte Del pacto ¿Verdad? Y Dios le dijo Si te humillara Mi pueblo Y orara Y buscara En mi rostro Y se convirtiera En esos malos Caminos Yo iré Desde los cielos Y perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra Que hermoso Que hermoso ¿Verdad? Pero en el versículo Ah Ah Once al veintidós Encontramos Ah También Es donde se encuentra Este pacto Y Y en la versión Del versículo trece Eh La versión En inglés Bueno Les voy a leer El versículo trece Eh Dice Si yo cerrare Los cielos Para que no vaya Lluvia Haya Perdón No haya lluvia Y mandare La langosta Que consuma La tierra O si enviare Pestilencia A mi pueblo ¿Verdad? Ah Dice la palabra De Dios Que si nosotros No cumplimos Con ese pacto Si nosotros Eh Abandonamos Le damos la espalda A Dios Vienen consecuencias Y muy serias Muy graves Y Dios es paciente Misericordioso Dios es amor Amén Y por eso Y por eso nos amó Y envió a su hijo Jesucristo Pero Dios es paciente Y la paciencia De Dios Se sigue Extendiendo Y extendiendo Pero llega Un límite Y ese límite ¿Verdad? Causa Que vengan Juicios Causa Que vengan Disciplinas Y en la versión En inglés Donde dice Pestilencia Eh Dice claramente Epidemias Esta epidemia Que estamos viendo No cabe duda Que Dios Está obrando ¿Verdad? Dios está obrando Porque tantos años De que el pueblo De Dios Que la palabra De Dios Se ha extendido Y el pueblo Sigue Rechazándole Pero Estas epidemias Son muchas veces Consecuencia De la maldad Del hombre Recuerdan El diluvio Recuerdan Aquellas calamidades Dios llega Un momento Que dice Hasta aquí Momento Vamos a Tiene El pueblo Tiene que recapacitar Y es por eso Que nosotros En este tiempo Debemos ser sensibles A la palabra De Dios Y ver Lo que Dios Está haciendo Dios está Llamándonos La atención Y Los que conocemos Al Señor Tenemos que Desempolvarnos Ponernos aceite Para Donde estamos Oxidados Y levantarnos Y predicar La palabra Del Señor Y compartir Las verdades Del reino De Dios Así es que Vemos más adelante A Jesús Jesús nos advirtió En el capítulo 21 11 Y Él dijo Habrá En los últimos días Habrá Grandes Terremotos Habrá Diferente En diferentes lugares Hambres Y pestilencias Acuérdense que La palabra Pestilencia Se refiere A epidemias Y habrá terror Era Lucas 21 11 Lo que estamos Leyendo Y habrá terror Y grandes señales En el cielo Entonces hermanos No nos Extrañe No nos No nos Afanemos Regocijémonos ¿Sabes por qué? Porque Dios Está obrando Porque su palabra Es verdadera Permanece Para siempre Y Dios Está obrando Muchas veces Cuando no lo vemos Hay un canto Muy bonito Que está Muy popular Ahora Y dice Aunque Yo no lo veo Tú estás Obrando Así es Así es que Necesitamos Gracias Silvia Dios te bendiga Mucho Por favor Estén activos Mándenos mensajes Eso Nos Lo podemos Compartir Con otros más Dios les bendiga A la familia Gonzales Silvia Y la obra Que Dios les ha dado En las huertas Este Jesús Nos previno Dice Habrá terror Y grandes señales En el cielo Mateo 24 6 Dice Y oiréis De guerras Y rumores De guerras Mirad Que no os turbéis Porque es necesario Que todo esto Acontezca A veces No nos explicamos Cómo es posible Señor Pero confiemos En su Palabra Amén Confiemos En su Palabra No podemos Nosotros Entender En nuestra mente Tan pequeñita Los planes De Dios Saludos Alfredo También Dios te bendiga Hermana Marta Dios le bendiga Y Este Necesitamos Entender Que Dios Tiene un plan Que Dios Está obrando Cuando nos No damos cuenta Dios Sigue obrando Oiréis De guerras Y rumores De guerras Mirad Que no os Turbéis Amén El cristiano No se debe Turbar Debe No se debe Sacudir Debe Fortalecerse En el Señor En su Palabra Y cuando vemos Estas cosas Estamos Seguros Que Dios Que Dios Está obrando Porque es necesario Que todo esto Acontezca Pero aún No es el fin Porque se levantará Nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestes Y hambres Y terremotos En diferentes lugares Y todo esto será Principio de dolores Pues estamos viendo Que la palabra del Señor Se está cumpliendo Hermanos Estamos viendo Que Dios es fiel Que Dios es poderoso Y este Gracias a todos Por sus palabras Les amamos Anda pueblo mío Dice Isaías 26 20 Este está pesado Este es Este es un verso Profético De Isaías 26 20 Dice Y Y se trata Acerca de la cuarentena Mucha gente A lo mejor Algunos de ustedes Están quejando De la cuarentena Que nos dicen Los oficiales De la ciudad Y nos dicen No salgan Está prohibido salir Y nos quejamos Pobrecita Mi amada esposa Ella trabaja Aquí en la casa Tiene su oficina Y todas Y todas sus horas Las pone aquí Pobrecita Pobrecita Este Y se queja Sí Como Como todas las esposas Se quejan Y dicen No ¿Por qué tengo que estar Encerrada Tanto tiempo? Y ahora Con lo de la cuarentena Uy peor Pobrecita Yo siento Yo llego a mi casa A gusto Ya Regresé del trabajo Ya no quiero más salir Quiero estar Encerradito Y Pero no Ella pobrecita Necesita salir Soy yo Me la llevo Pero ahora no podemos Ni a un restaurante Porque está todo cerrado Y nos quejamos De la cuarentena Y Gente está sufriendo Vamos a ser pacientes Recordemos que Dios Está Obrando Gracias hermano Armando Javier García Este bendiga Alfredo González También Y este Dios mira como dice En su palabra En Isaías 20 26 Isaías 26 20 Y nos habla Sobre la cuarentena 26 20 Y 21 Andad Anda Pueblo mío Entra en tus aposentos Cierra Tras ti Tus puertas Escóndete Un poquito Por un momento En tanto Que pasa La ira Del Señor Guau Isaías Profetizó Sobre De estas cuarentenas Que nos están Haciendo pasar Estos días Pero Dios Tiene un plan El propósito De Dios Es proteger A su pueblo Aquellos que Obedecen Su palabra Aquellos que 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 Entienden Que Dios Sabe lo que está Haciendo Una de las Situaciones Más tristes Que estamos Viviendo En estos días Es la rebeldía De la juventud Y precisamente Con este virus La juventud Ellos saben Que Que están bien Que no les va a pasar Nada Porque aun si se infectan No se van a enfermar De muerte Porque Los jóvenes Tienen más fortaleza Y rechazan El virus Y ya Unos pocos Se enferman Pero Tienen la fuerza Para Sin embargo Los jóvenes Se 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 hacen Transportadores Del virus Y cuando llegan A sus casas Y abrazan A sus abuelitos Abrazan A sus papás Y Ellos no sienten Nada Pero están Transmitiendo Ese virus Es tremendo Y desgraciadamente La juventud Anda en las playas Anda En los Las fiestas En los bares Y no están Obedeciendo La palabra De Dios No Están Obedeciendo La cordura ¿Verdad? Entonces Tengamos mucho cuidado Por favor Si tienes jóvenes Que Que se sienten Confiados Que no les va a pasar Nada con el virus Es peligroso Porque tu familia Tus padres Llegan a la casa Y los papás Los felices De ver a sus hijos Los abrazan Y Y Veto a saber Que están trayendo A la casa Es Es muy tremendo Este virus Porque Tú puedes Tener el virus Por 15 días Y no sentir nada Y en esos 15 días Tú tienes El potencial De infectar A 40 personas Antes de que tú Te des cuenta Y sientas Los Este Tengas los síntomas Entonces Es que mucho cuidado Mucho cuidado Prevención 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 Es lo que Hace falta Que estemos A prevenidos No te esperes A que tienes síntomas Trata de De obedecer Las recomendaciones Médicas Como son La higiene Lavarte las manos Y Y este Mantener distancia Con las personas Cuando vas al mercado Y empujas el carrito ese No lo toques Ponte guantes Y Y son Y son recomendaciones Que tenemos que seguir Porque Es muy peligroso Muchos de ustedes Se dieron cuenta De la De la De la nota Que puse ¿Verdad? Que estamos Preocupados Por los viejitos Y luego nos Cae el 20 Ah caray Yo soy uno De ellos También Este Si La gente Mayor De 60 años Ya Ya Vamos De De bajada Y tenemos Que tener más Cuidado Y tenemos que Cuidarlos También Cuida a tus padres Hermano joven Y Dile a tus hijos Porque tú ya eras Eras joven En aquel tiempo Ahora ya tienes hijos Entonces Eh Eh Dale Esta recomendación A tus hijos Ivana Ivana De la Reguera Saludos Gloria Señor Raúl González Un abrazo También Y Mucho gusto De De saludarte De verles Dios les bendiga A todos Este Mucha precaución Mucha precaución Por favor Porque Dios está orando No No nos alarmemos No nos asustemos Pero seamos Precavidos Y Dios Aquí en su profecía Nos Nos habla De esto Anda Pueblo Mío Entra en tus Aposentos Y cierra Tras ti Tus puertas Escóndete un poquito Por un momento En tanto En tanto Que pasa La indignación La ira Del Señor En inglés En vez de ser ira Usa Indignación ¿Por qué está Dios Indignado? ¿Por qué está Dios Indignado? ¿Por qué? ¿Dios ¿Dios tiene ira? Dios es amor Dios no puede Tener ira Dios no puede Ser así Saludos a Abigail Ojeda Abigail Ojeda Saludos a toda la hermosa Familia Ojeda Este Dios Está indignado Hermanos Tremendo El pecado Que abunda Ese Ese Olor Ese O Ese No No grato aroma Esa Esa Pestinencia Es Llega hasta la presencia De Dios Y Dios dice Ya No más Pero por eso Nos dice a su pueblo Que Nos cuidemos Y pues Vamos a Abedecer Y este Obedecer a su palabra Versículo 20 Ahí no se acaba Fíjese Versículo 21 Porque Estamos en Isaías 26 20 21 Porque de aquí Que Jehová Sale de su lugar Para castigar Al morador De la tierra Por su maldad Contra él Sabes que El pueblo Que no conoce Dios El pueblo Que vive En pecado Eh Viene Viene un castigo A los moradores De la tierra Por su maldad Que han hecho Contra Dios Es Es triste Ver como gente Rechaza a Dios Y lugares Y lugares Donde teníamos Los diez Mandamientos La gente Ha dicho No yo no quiero eso Yo no quiero Dios Quítenme eso Que triste Los diez Mandamientos Que han sido Por generaciones Por años Han sido La base De la ley De toda la humanidad De todos los pueblos Las leyes De tu ciudad De tu gobierno De protección Civil Están basadas En los diez Mandamientos Pero ahora La gente No quiere La palabra Rechaza Pero ahora Dice Jehová Sale De su lugar Para castigar Al morador De la tierra Por su maldad Contra él Y la tierra Descubrirá La sangre Mira Mira esto Este es el punto Fuerte De este pasaje Y la tierra Descubrirá La sangre Derramada Sobre ella Y no Incubrirá Ya más A sus muertos ¿Sabes qué? A veces Nosotros pecamos Contra Dios Queremos ocultarlo Y lo ponemos Bajo tierra Bajo la carpeta Bajo el tapete Pero llega un momento Que Dios dice No más Mira dice Y la tierra Descubrirá La sangre Derramada Sobre ella Y no Incubrirá Ya más A sus muertos ¿Cuáles muertos? La humanidad Hemos matado A muchos Niños En abortos Me dio Mucha tristeza Anoche Cuando yo Estaba buscando Las estadísticas Desde 1973 Hasta el día de hoy Hay más De 60 millones De niños Asesinados Por el aborto Aquí están Isaías Y aquí Dice Dios Ya No más La ira De Dios Está levantando Por Esa desgracia Tú puedes Ponerle Lo que quieras Para justificar El aborto Pero ¿Sabes qué? La palabra De Dios Es muy clara Y eso Trae Ira De parte De Dios Indignación Oremos Hermanos Nosotros somos La sal De la tierra Hay muchas cosas Que no entendemos Un hermano Me dice Oye pero Imagínate que Tu hija La violen Y salve Embarazada No la vas a dejar Abortar Es una pregunta Fuerte Es una pregunta Difícil Pero tenemos Que ir A la palabra De Dios En todo momento No importa La situación Tan dura Tan difícil Que estemos pasando Dios sabe Dios sabe Y si tú Obedeces Y honras A Dios Y honras Su palabra Y proteges Aquella vida Y dice No Yo no la voy A matar Esa vida Va a ser Para la gloria De Dios Hay Infinidad De casos Testimonios De gente Que tuvo Esa misma Experiencia Que fueron Violadas Que fueron Morrar a Dios Y ahora Sus hijos Son Grandes Personajes ¿Por qué? Porque el plan De Dios No cambia No cambia Entonces Veamos Aquí está En la palabra Necesitamos Entender Lo que Dios Está haciendo Lo que está Pasando Y necesitamos Regresar Al Señor Y su palabra Romanos Romanos Capítulo 8 Versículo Alguien Póngame La hora Aquí está Aquí está El reloj Ay Ay Ya casi Llegamos a la hora A ver si No se me acaba La batería De la cámara Bueno Este Romanos Capítulo 8 Gracias por su paciencia Ana García Que bendición Verte Dios te bendiga Mucho A toda tu familia Saludos A tus hermanas Y a tu Miguel No lo he visto Aquí en Facebook No sé por qué Pero saludos A todos Les amamos Y este Seguimos aquí Con la palabra Romanos 8 20 Dice Porque la creación Fue sujetada A vanidad No por su propia Voluntad Sino por causa Del que la sujetó En esperanza Porque también La creación Misma Será libertada De la escravitud De corrupción Y la gloriosa Y a la libertad Gloriosa De los hijos De Dios Hay una esperanza Que tenemos Si el pecado El pecado Destruye El pecado En cadena Pero tenemos Una esperanza En Cristo Y él quiere Liberarnos Del pecado Y de la corrupción Y de toda Situación Negativa Que hemos pasado A causa del pecado Dios Nos libera Porque sabemos Que toda La creación Gime a una Y a una Está con dolores De parto Hasta ahora Y no solo ella Sino que también Nosotros mismos Tenemos las primicias Del espíritu Y gemimos Y gemimos Dentro de nosotros Mismos Esperando La adopción De la redención De nuestro cuerpo Gloria a Dios Pero si esperamos Lo que no vemos Con paciencia Lo aguardamos Y de igual manera El espíritu Nos ayuda A nuestra debilidad Pues que Hemos de pedir Como conviene No lo sabemos Pero el espíritu Mismo Intercede Por nosotros Con gemidos Indicibles Amén Más El que escudriña Los corazones Sabe cuál es La intención Del espíritu Conforme A la voluntad De Dios Intercede Por nosotros Hay una lucha En la creación Y está expectante A la manifestación Del Señor Este mundo Está caído Este mundo Ha rechazado A Dios Y hay consecuencias Y las estamos Viviendo Pero recuerden Tenemos una esperanza Y esa esperanza Es que Cristo Nos lavó Con su sangre Cristo Nos hizo Sus hijos Y nos ha dado La promesa No solo promesa La realidad De la vida eterna Hermana Carmen Juárez Dios le bendiga Que hermoso Saber que todos Están congregando Aquí Wow Me tienen Super bendecido Porque no Esperaba tanta Concurrencia Dios les bendiga Roxana Sandoval Les amamos A todos Y que lindos Recuerdos Tenemos Tlaquepaque Que marcó Nuestras vidas Desgraciadamente Hermana Ceci Que no está Con nosotros Pero ella tuvo Una gran parte Una gran parte En este ministerio No hace si ministro Muchas de ustedes Semanas Y está ahí En la presencia Del Señor Gozando Su corona Gozando Su Recompensa Les amamos Mucho Y Les amamos Y sabemos Que lo que Dios Empezó En sus vidas En sus vidas En sus corazones Continúa Haciendo Continúa Obrando Yo sé Que muchos De ustedes Tienen Hermana Ceci En su corazón Y Le dan gloria A Dios Por su vida Javier López Dios te bendiga Que bendición De saludarte Y Claro Hermana Chelli Covarrubias Nuevamente Claudia Todos Les amamos Pongan sus comentarios Aquí los estamos Leyendo Y nos estamos Gozando En el Señor Anita García Gloria a Dios Claro Que Ceci Fue de mucha bendición Y por eso Dios le mandó Su graduación Y Y le dijo No vas a sufrir más Vas a estar En mi presencia ¿Saben qué? No tuve La oportunidad De compartir Fue una bendición Que Claudia Pudo venir Y algunas hermanitas De México Pudieron venir A su funeral A su despedida Fue una fiesta Hermanos No se imaginan Con una fiesta Gloriosa De alabanza Y de 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 reconocimiento Por La vida de Ceci Yo no tuve la oportunidad De compartirles Pero Pero una cosa Que Que Dios hizo En mi vida Muy fuerte Fue ¿Saben qué? No me fue difícil Soltarla Al Señor Yo sabía Que Ella Había Luchado La batalla Ella había Honrado Al Señor Todos los días De su vida Ella fue Como dice Lupita Ramírez Un testimonio Muy Muy grande Y Para mí No fue difícil Soltarla Yo le dije Yo le dije Señor Señor Ella Contigo No va a sufrir Yo te la entrego Señor Yo te la doy Pero ¿saben qué? Lo que fue difícil Porque yo sabía Que ella había honrado Al Señor Y que era la promesa De Dios Que estuviera con ella Oh Pero si fue muy duro Estar Sin ella Sin su apoyo Sin Esa fortaleza Que fue siempre En nuestro ministerio Una guerrera De oración Y eso fue Lo difícil Para mí No soltarla No entregársela Al Señor Yo sé Señor Tú eres Tú eres supremo A ti te pertenece Pero para vivir yo Mi nueva vida Eh Salve Tuve que morir yo también Así es que Damos gloria a Dios Porque en todo Él Nunca nos deja Él todo En toda Situación Él Honra A los que le honran Y Si Tenemos Grandes Lindos recuerdos De nuestra hermana Ceci Dios les bendiga A todos ustedes Por Che le dice Era una Una gran guerrera Amén Si Señor Pues Dios nos dice En su palabra Que somos más Que vencedores Sabemos que Los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Amén Como dice Todas Las cosas A los que aman a Dios ¿Cuántos aman a Dios? Amén Yo amo al Señor Yo sé que no soy perfecto Yo sé que le he fallado Pero Yo amo al Señor Porque No hay nadie Como Él Y sabemos Que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Esto es A los que conformen A su propósito Son llamados Porque a los que antes Conoció También los predecinó Para que sean Fuesen hechos Conformes a la imagen De su Hijo Para que Él Sea el primogénito De entre muchos hermanos Y a los que predecinó A esos también llamó Y a los que llamó A esos también justificó Y los justificó A estos también A los que justificó Los glorificó Que hermoso Cuando leemos una escritura Y encontramos Nuestro lugar ahí Y a cada uno de ustedes Dios los predestinó Y Dios Llamó a Silvia González Dios llamó A Claudia Dios llamó a Cheli Cada uno de ustedes Los predestinó Tuvo El placer A bien Escogernos Llamarnos A su servicio Y nos justificó Amén No merecíamos nosotros El perdón No merecíamos la justicia Pero Dios dijo Yo los justifico Por la sangre Del Cordero De Dios Y a los que justificó También glorificó De aquellos que ya están En la presencia De Dios Que ya han recibido Su corona Que ya han recibido Su recompensa Su mansión Celestial Gloria a Dios Porque ellos también Los glorificó Primero de los Tesalonicenses 5.9 Dice Porque no nos ha puesto Dios para ira Para alcanzar Sino para alcanzar Salvación Por medio De nuestro Señor Jesucristo Cuando vemos Todas estas cosas Estos juicios De Dios Estas Sacudidas A veces llegan tsunamis Y limpian Con todo Y miles de personas Pero recordemos En su palabra Por eso necesitamos Volver a la palabra Por eso necesitamos Sentarnos a los pies De Jesús Y escucharle Porque no nos Ha puesto Dios Para ira Esa ira Que vemos Que se está manifestando Saludos a Erika Cepeda Dios te bendiga Erika Y este Vemos esa ira Que se está manifestando Pero Dios A sus hijos Él no está Soltando su ira Sino es para que Nosotros Alcancemos Salvación Hay mucha gente Que no le conoce A uno Y en estos tiempos La ira de Dios Es cuando Nosotros debemos Predicar La salvación Para aquellos Que no No le conocen Aquellos que están Turbados Invadidos De temor Que necesitan A nuestro Señor Jesucristo Cosas que Que suceden Lo que hace El temor Saqueando Las tiendas Óigame Comprando Papel De rollo Agotándolo En las tiendas Peleándose Con un Con un paquete De De papel Higiénico Lo que es No tener a Dios Lo que es No tener esperanza Perdemos El control Perdemos La realidad De nuestra vida Ahí es donde Nosotros Necesitamos Ayudar Cersar Predicar El Evangelio Darles la salvación Porque Hay gente Que está Sin esperanza Primera de Corintios 15 55 Dice así ¿Dónde está O muerte Tu aguijón Dónde O sepulcro Tu victoria Ya que El aguijón De la muerte Es el pecado El poder De pecado La ley No debemos Tenerle miedo A la muerte Si pueden Al principio Les dije Parece que fue ayer Que yo me entregué A Cristo ¿Cuántos se acuerdan Cuando se entregaron A Cristo? Unos teníamos Seis años Otros teníamos Diecisiete años Otros ya En su edad avanzada Pero parece que fue ayer Y han pasado los años Y Dios ha mostrado Su fidelidad Dios ha mostrado Que es fiel A sus promesas Y no tenemos Temor a la muerte Sabemos Que Esta vida Es pasajera Sabemos que Este No es nuestro Hogar Y a veces Nos afanamos Y decimos Oh yo quiero Un buen trabajo Yo quiero Una buena casa Yo quiero Aquí Allá Saludos Gaby Saludos Mano Javier Armando Javier Y este Y nos afanamos Y nos olvidamos De que no somos De aquí Aquí nomás Vamos de pasada Y no debemos Tenerle miedo A la muerte Que pase lo que pase Nuestra vida Si vivimos Para él Vivimos Y si morimos Somos del Señor Así es que Hermanos Quiero cerrar Porque ya El tiempo Está avanzado Ha sido Una gran bendición Queremos Volverlo a hacer El próximo domingo Como dice Claudia Este A estos días Que todos Estamos encerrados Y no podemos Ir a nuestras Iglesias Si no estás Y en una iglesia Vamos a dar Unas galitas Busca una iglesia Donde te congregues Verdad Y este Ya sabes Tu responsabilidad En el Señor Pero Para finalizar Solamente Queremos recordar Que nuestra misión Es ir Y predicar El Evangelio Hay gente Que no tiene Ni un pedacito De esperanza De lo que tú Tienes Tienes Una abundancia De esperanza En nuestra esperanza Es eterna Es gloriosa Yo solamente Quiero animarles Exhortarles Hermanos Gracias Claudia Gracias cada uno De ustedes Que estuvieron aquí Soportándome Por esta hora Por cinco años Por cinco años Por cinco años De esas veces Les pido Les pido perdón Les pido perdón Pero estoy tan emocionado Y tan bendecido Estar aquí Con ustedes Que es difícil Decirles Adiós por hoy Pero Primero Dios El próximo domingo Aquí los esperamos Aquí los esperamos Me parece que Es buen tiempo Si alguno No puede Verlo Ahorita Yo estoy seguro Que va a haber Manera de Se va a Estar ahí Varios días Hasta que Lo puedan Seguir viendo Dios les bendiga Les amo Aquí desde Dallas, Texas Que el Señor Les fortalezca Sigan adelante Cuiden a sus familias Enciérrense No hay por qué Estar Siendo Pues Ignorantes A los peligros ¿Verdad? ¿Quieren que canten? No este No tengo ni guitarra Estoy bien Bien este Desencanchado Con la guitarra Y eso Pero a ver si Para la otra Podemos Este Entonar un canto Dios les bendiga Gracias Sigan pidiendo Y canten Con mi Mi voz toda fea Les amamos Este Nos vemos El próximo domingo Ya me pasé Ya llevamos Una hora Con cinco minutos Pero Primero Dios El próximo domingo Aquí estaremos Inviten a otros Anímelos a Entrar al grupo Y gracias por todos Sus comentarios Wow Que bendición Alfredo Dios te bendiga Claudia Armando Javier Erika Bueno Bueno Vamos a orar Vamos a orar Padre nuestro Te damos gracias Por esta oportunidad Señor que nos has dado De darte a ti La honra Y la gloria Jesús Tú eres nuestro Señor Tú eres nuestro Dios Con todas Nuestras debilidades Con todas Nuestras Flaquezas Tú nos conoces Más que nadie Señor Tú conoces Nuestro corazón Tú sabes Quienes somos Y de donde Venimos De aquel Ollo De aquel Fango De donde nos Sacaste Nos rescataste Aun cuando Hemos tropezado Tú Señor Nos has levantado Gracias Dios Porque sabemos Que tú eres La única esperanza Tú eres el único Que nos sostiene En tiempos De prueba De necesidad Bendice Señor Estas familias Bendice Esta tierra Este mundo Que te necesita México Señor Te necesita Yo sé Que muchas Naciones Van a ser Sacudidas A través De este Virus Señor Pero sabemos Que Tú Vas a Atraer Un avivamiento Señor Que muchos Van a venir A los pies De Cristo A raíz De esta Situación Señor Porque tú Vas a levantar A tu pueblo Como luz En medio De las Tinieblas Señor Ayúdanos Señor Abre puertas Aquellos que no Esperábamos Llevar el Evangelio A ciertas personas Para que tú Señor Pongas todo Para que esa persona Hablande su corazón Y reciba Tu palabra Señor Llévanos Señor Como luz A las naciones Gracias por ese Tiempo Tan especial Lloramos de alegría Lloramos de gozo De ver Tus maravillas Señor Y yo De estar aquí La próxima semana En el nombre De Jesús Señor Amén Gracias Gracias Dios los bendiga Y nos vemos Próximo domingo Amén Deja A ver Cómo apago Esto Adiós Adiós